Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero yo estoy tentado a pensar con el que en el tiempo se parece cada vez más a la primera. Esto directamente nos habría valido para clausurar el Congreso e irnos todos a beber y a olvidarnos de la política o de lo político como formas de mejorar algo en la vida. La cuestión sobre la política no es fácil. De hecho, es muy difícil, lo cual es una cosa peculiar porque estamos todo el día hablando de política. La política está muy presente en nuestro día a día, pero al mismo tiempo somos capaces de descubrir o vemos fácilmente que hablamos de la política de manera sumamente equivoca. Por un lado, insisto, es decir, porque utilizamos la palabra política muy a menudo. La política está muy presente en nuestras vidas, pero al mismo tiempo parece que no nos ponemos de acuerdo cuando hablamos de qué es la política. Y esto no es tanto culpa nuestra sino que es también culpa de la propia política. La política posee una serie de equívocos que son en buena medida irresolubles, que van con la política, que acompañan a la política desde que el hombre hace política y que nos acompañarán en el futuro hasta que el hombre deje de ser hombre y deje de hacer política. Yo os voy a señalar tres que seguro que más o menos os suenan. En primer lugar, cuando hablamos de política lo empleamos para referirnos a dos cuestiones relacionadas pero al mismo tiempo distintas. Por un lado, política entendemos que es un programa de acción y por tanto decimos que tal gobernante, tal líder político tiene una determinada política. En este sentido, política lo entendemos como el conjunto de ideas, de directrices, el programa que el político quiere llevar a cabo. Pero además, por política entendemos esa actividad que lleva a cabo el mismo político, es decir, ese ámbito de ideas rivales, de grupos opuestos, de programas distintos en el cual se enfrentan esas distintas visiones de la política. Nosotros utilizamos la palabra política pero seguro que sabéis perfectamente que en el mundo anglosajón, por la primera nos referimos a la palabra policy y en segundo lugar es cuando hablamos de la palabra politics. Policy y politics, es decir, política como programa y politics como actividad son dos dimensiones de la política que se reclaman mutuamente. Es decir, nosotros consideraríamos que un político estaría chiflado si no tuviese un programa de acción. En ese sentido, la política implica cierta puesta en marcha de un programa. Pero al mismo tiempo, generalmente la actividad política acaba erosionando o acaba rompiendo el programa de acción que uno lleva. Esta famosa frase de Napoleón que nos vale también para la política. Es decir, cuando Napoleón comentaba ningún plan sobrevive al primer contacto con el enemigo. Uno de los dramas de la política, uno de los dramas del político y os dais cuenta ahora como observadores y posteriormente también como actores, uno de los dramas del político es que el plan más perfecto choca con la realidad, choca con unas elecciones, choca con determinadas circunstancias y parece romperse. La política como actividad, desde ese punto de vista, choca contra cualquier plan. Pero no podemos llevar a cabo una política si no tenemos un plan. ¿Cómo lo resolvemos? Si alguno de vosotros tiene algún día la solución, que me la cuente, escribimos un libro y nos hacemos millonarios. La cuestión es en buena medida irresoluble y todo político se encuentra con esa cuestión y esa es una cuestión que le quita el sueño. Y no es una cuestión baladí porque al final de la capacidad de un político de llevar a cabo su programa depende que lo consideremos un flacaso o no lo consideremos un flacaso. El segundo equívoco tiene que ver en buena medida también con que cuando hablamos de política hablamos tanto de esa actividad que lleva a cabo el político como el propio conocimiento de esa actividad. Es decir, política es lo que hacen los políticos, evidentemente, pero política también es esa reflexión que los que son políticos y los que no son políticos llevamos a cabo sobre esa actividad que hacen los políticos. Todo político piensa sobre su propia actividad, reflexiona sobre sí mismo, reflexiona sobre sus objetivos, sobre sus fracasos, sobre sus éxitos. Y en general, en la vida política, no solamente el político, sino quienes no son políticos, desde el votante hasta el analista, el periodista, el experto, reflexionan sobre qué es lo que hace el político. O dicho en estos términos, juzgamos a los políticos y el político se juzga a sí mismo. El político, consideramos que un buen político es aquel que se juzga a sí mismo si se quiere severamente. Un político que tiene un juicio excesivamente bueno sobre sí mismo no es un buen político. Un político tiene que ver sus fallos, un político tiene que encontrar sus propios errores. Pero claro, es decir, si queréis aquí entramos en un campo casi que ronda con la esquizofrenia. Es decir, un político tiene que tener cierta imagen mala de sí mismo. ¿Por qué? Porque si no es incapaz de encontrar cuáles son los problemas, cuáles son las mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se agraba en democracia, que es un régimen de opinión pública en el cual todos opinamos sobre lo político. Y todos opinamos sobre el político. Y todos, si queréis, criticamos al político. La política incluye las dos cosas. Es decir, la política incluye lo que hace el político y la reflexión que el político y el no político hacen sobre esa actividad. Que como veis, de nuevo, encontramos que casan mal. ¿De acuerdo? Pero eso nos permite efectuar juicios acerca de lo político. El tercer problema de lo político, el tercer equívoco, si queréis, es que tendemos a hablar, y además conciertamente, que la política es aquello que hacen los políticos. Es decir, por política entendemos un determinado sector social. Política son los parlamentos, los partidos políticos, son los activistas, son los sindicatos. Lo que tenemos a entender, lo que podemos entender como el mundo de la política. Y eso es así porque generalmente, no, generalmente no, siempre, no toda la población, no todos los ciudadanos, no todo el mundo se dedica a la política. Solamente unos pocos se dedican a hacer política. Pero al mismo tiempo, la política que hacen unos pocos repercute en todo el mundo, repercute en toda la sociedad. Lo que caracteriza a la política es que las repercusiones de las decisiones que toman los políticos repercuten en toda la sociedad. Pese a que los políticos son una pequeña parte de la sociedad y no son la totalidad de la sociedad. Esto que por un lado diréis, pues estamos aquí a las de la mañana para escuchar semejante pero grullada, pero esto trae consigo cuestiones que son importantes como las relativas a la representatividad. No todo el mundo puede gobernar, no todo el mundo gobierna, solo unos pocos lo hacen. Y esto implica preguntarnos por qué deben gobernar unos y no otros, de qué manera tienen que gobernar unos y no otros y cuál es la relación que tiene que existir entre los gobernados, que son la mayoría, y los gobernantes, que son unos poquitos. Estos tres equívocos son en buena medida, son lógicos y explicables. Es decir, toda política tiene que partir de un programa y un programa tarde o temprano tiene que ejecutarse en la práctica, tiene que pasar por la prueba de la práctica. Y juzgamos la eficacia de un gobernante en la medida que ha sido capaz de ejecutar ese programa. Pero nos damos cuenta fácilmente que en el contacto con la realidad ese programa tiende a desdibujarse. Y nos damos fácilmente cuenta y juzgamos severamente al político que cambia su programa cuando se encuentra con las circunstancias políticas con las que se encuentra. El político nos dirá que no puede ser de otra manera. El político nos dirá que en el contacto con la realidad todos los programas cambian, como decía Napoleón. Y el político tiene razón, hasta cierto punto, pero la tiene. En segundo lugar, la actividad política implica reflexión sobre la propia política. Es decir, todo político se juzga a sí mismo, todo ciudadano juzga al político, juzga lo que hace y lo juzga, por así decirlo, desde fuera. La política incluye juicio y incluye acción, incluye las opiniones políticas, incluye las opiniones sobre los políticos, incluye también cómo actúan los políticos. Y por fin la política nos damos cuenta de que es ese pequeño sector social que practican muy pocas personas. Si tenemos en cuenta los millones de personas que viven en nuestras sociedades, solo unos poquitos se dedican a la política. Pero, amigo, esos poquitos que se dedican a la política se dedican a una actividad que tiene repercusión en la sociedad entera. Y no solamente en la sociedad entera ahora, sino en la sociedad entera dentro de muchos años. Descubrimos así, y lo han comentado antes en la introducción al Congreso, que la política es compleja, que la política es contradictoria, que la política incluye cuestiones paradójicas que son irresolubles, que tienen que ver con los programas, con la acción, que tienen que ver con el juicio, que tienen que ver con la extensión de lo político, que tienen que ver con aquellas áreas que son políticas y aquellas que no lo son, pero la política no puede dejar de ser así. Es decir, desde tiempos de Aristóteles hasta tiempos de Trump, la política tiene esta dimensión que es equívoca, que es contradictoria, que es paradójica, en la que encontramos oposiciones que son constitutivas de lo político y de las cuales no nos podemos librar, que son algunas de las que os he comentado. Tanto en el político como en el observador de la política o en todos nosotros, este panorama que os he planteado posee el problema de que es poco satisfactorio, de ahí que tradicionalmente, y aquí los que tengáis más conocimientos en filosofía política me entenderéis mejor, no voy a entrar demasiado en el tema, pero generalmente cuando, para solventar este carácter complejo, contradictorio y paradójico que tiene la política, los pensadores se han lanzado a lo largo de la historia a buscar lo político. Muy bien, la política es todo esto que hemos hablado, la política incluye cuestiones muy diversas, muy variadas, muy contradictorias, pero lo que podemos hacer es buscar aquello que caracteriza exclusivamente a la política, aquello que solamente encontramos en ese conjunto de paradojas, de problemas, etc. Y eso es lo que los pensadores han venido a llamar lo político. ¿Qué es lo político? ¿Qué es lo que caracteriza la política? Cuando hablamos de lo político estamos buscando categorías universales. Es decir, lo político es algo que existía en tiempos de Platón y que existe en tiempos de Trump. Lo político es algo que existía en tiempos de los reyes católicos y que existirá en los tiempos de Futurama, siempre va a existir eso que caracteriza lo político. Generalmente esta pregunta, que es típicamente moderna, nos lleva a categorías que si se quiere son categorías que consideramos peligrosas o que consideramos sospechosas, porque lo político hace referencia siempre al poder, hace referencia a la rivalidad, hace referencia incluso a la hostilidad y hace referencia al conflicto. Esto es especialmente cierto cuando hablamos de política internacional. En política internacional la política exterior se lleva siempre a cabo, se ejercita siempre a cabo a la sombra de la guerra. La violencia siempre aparece como posibilidad última entre Estados. Y de hecho, cuando uno observa los periódicos, la política internacional aparece precisamente cuando aparece el conflicto. Es en su visión más extrema cuando aparece en los medios de comunicación. Es decir, las grandes cuestiones internacionales hoy son las cuestiones de Venezuela, son las cuestiones de Siria, es decir, son las cuestiones violentas. La cosa tiene su profundidad porque que la política implique en este sentido rivalidad, que la política, en este caso la política internacional, implique también sospecha, la política implica también la necesidad de cálculo. El político debe efectuar cálculo. Todo líder político es y necesita ser un líder calculador. Como veis, nos estamos moviendo ya en categorías peligrosas. Estamos hablando de una serie de conceptos que tienen una dimensión que tiende a asustarnos, pero que pertenece a la política, sin lo cual la política no existiría y no sería política. Desde ese sentido, entre todos ellos, destaca el concepto de poder. El concepto de poder, y en esto tienen razón los realistas políticos, es una categoría central en la política. En política interna porque sin alcanzar el poder no se hace realmente política. Y aquí, y en política exterior también porque actuar en política exterior significa de una manera u otra ejercer el poder, significa de una manera u otra influir y no dejarse influir por los demás países. Ciertamente, y aquí entramos ya en el problema que os voy a plantear después de cara al debate, ciertamente el poder no es lo último y el poder no puede ser un fin en sí mismo. El poder lo podemos definir fácilmente, pese a todo lo complicado que es, como la capacidad para hacer algo. Eso es tener poder. Es una definición muy simple, si queréis, pero que es muy verdadera. Poder es tener capacidad de. Ningún político, salvo que sea un yonki de la sensación del poder, ningún político actúa en busca del poder por el poder. Incluso los que nos parece que buscan el poder por el poder, y de hecho lo decimos muy a menudo, este político es lo único que busca el poder, generalmente no es verdad. El político siempre busca el poder para algo. La clave en ese sentido está en ese algo, salvo, insisto, que el político disfrute con el poder, que el poder embriaga, que el poder implica muchas cosas, pero en ese sentido el político que descubrimos que busca el poder a cualquier costa para el disfrute del poder es porque le gusta la sensación de tener el poder, no el poder en sí mismo. Por eso en todo político, hasta en el más ambicioso, nos tenemos que preguntar, cuando ejerce el poder, cuando ejerce la capacidad, es ¿para qué la ejerce? Toda política es política en ese sentido, política de principios. Es decir, el poder es necesario, el poder es fundamental, pero el poder siempre nos remite a los principios, a los valores y a los objetivos últimos. Esto, que es evidente y que cualquier político firmaría, sin embargo, no soluciona el problema de fondo. Y es que yo no hago nada con objetivos políticos ambiciosos, yo no hago nada con objetivos políticos sublimes, yo no hago nada con objetivos o con principios elevados, si no tengo capacidad de llevarlos a cabo. Y ese es el problema de la política. Es decir, yo puedo tener el mejor plan para España, yo puedo tener el mejor plan para Europa, pero ese plan no existe, ese plan no vale para nada, si yo no soy capaz de ejercitar el poder. Y en ese sentido, el poder, que es un medio, es un medio para algo, yo necesito el poder para determinadas cosas, el poder amenaza por su propia naturaleza en convertirse en un fin. Es decir, puesto que yo necesito el poder para llevar a cabo mis principios, el poder tiende a convertirse para mí en una necesidad. Y esa necesidad es fácilmente, o se convierte fácilmente en el fin último para lograr, no en el fin último, sino se convierte simplemente, sustituye, por así decirlo, al fin último como herramienta necesaria. ¿Cuántas veces los políticos dicen, bueno, yo no estoy traicionando mis principios, yo no estoy cambiando mi programa? Lo que ocurre es que para llevar a cabo mi programa necesito el poder y lo necesito ahora. Y en esa búsqueda del poder, el poder puede fácilmente convertirse en el fin en sí mismo. Es decir, el político, si queréis, lo que hace o hace política es cabalgar el tigre del poder. Es decir, uno necesita cabalgar sobre el poder para hacer política, pero el poder tiene mucha fuerza, el poder tiene su propia dinámica, el poder tiene sus propias exigencias. Y ya, amigo, cuando tú cabalgas el tigre del poder, cabalgas una montura poderosa. Pero cuando el tigre del poder se revuelve porque tiene su propia inercia, porque tiene su propio poder, porque por definición tiene sus propios instintos, si queréis, el tigre es capaz de descabalgarte y acabar devorándote. El poder es capaz de devorarte realmente, incluso cuando uno está buscando los mejores objetivos. Esto implica que muchos de los políticos tienen la sensación de traicionarse a sí mismos. Es decir, el político al final, cuando tú discutes con él sobre temas elevados, lo que te dice es, eso está muy bien, pero yo tengo que ganar las próximas elecciones. Primer ministro, usted lo que tiene que hacer es esto, porque esto es lo más justo, porque esto es lo más necesario. Y el primer ministro me dice, te dice, es verdad, es totalmente cierto, pero yo eso no lo puedo hacer si no subo las encuestas, si no gano unas elecciones y si no tengo el control efectivo del Parlamento. Si no, lo que estoy haciendo es quemar una buena idea. Y no le falta razón, ese riesgo está ahí. Esto nos abre la cuestión de si efectivamente un buen gobernante es una utopía o no, si existe el buen gobernante, o si el gobernante al final es un tipo uno, o es una especie de golfo que disfruta con el uso del poder, o es un ser atormentado que realmente hace lo que puede, pero que no es incapaz de encontrar nada más allá de esas necesidades del día a día. Volveremos un poquito al final con esta cuestión. También en el Congreso vais a hablar de universidad. También, sin ánimo o desanimados, yo encuentro que la universidad es paradójica y es contradictoria. Muchas cosas, pero también cuando hablamos de universidad hablamos de paradojas y contradicciones, especialmente en relación con la política. ¿Por qué? Por un lado, consideramos que la política debe quedar fuera de las aulas. Y eso, vosotros que sois estudiantes lo sabéis perfectamente, el profesor, de acuerdo a la famosa frase de Max Weber, debe dejar sus opiniones en la puerta del aula. El profesor no puede entrar a hacer política en clase. De hecho, cuando un profesor hace política en clase, lo consideramos poco digno de dar clase. Un profesor tiene que hacer otra cosa. Y de hecho, los alumnos descubrís fácilmente cuando un profesor confunde lo académico con lo político, los alumnos lo captáis rápidamente y ese profesor tiende a ser desprestigiado. Es un profesor al que no nos tomamos en serio, al que no os tomáis en serio vosotros de entrada. Por lo tanto, nos parece lógico que la política quede fuera del aula. La universidad en relación con la política, con el poder político, si queréis, se desprestigia de dos maneras distintas. Uno, cuando la universidad se convierte en un mero apéndice del poder político. Es decir, cuando el gobierno, el Estado o la administración simplemente utiliza la universidad como instrumento para el mantenimiento del poder, para el mantenimiento del status quo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando eso ocurre, la universidad deja de tener una de sus principales características, que es la apertura. Es decir, la universidad implica apertura del conocimiento, la universidad implica búsqueda de la verdad, apertura de nuevos caminos, etcétera. Cuando el poder político establecido, si queréis, cuando el poder estatal utiliza la universidad, está paralizando esa vocación de la universidad, que es precisamente la de la búsqueda y la de indagar cuál es la realidad de las cosas y cuál es la verdad. Digamos que la universidad, desde este punto de vista, es una especie de perro sabueso, perro de caza, que necesita buscar el rastro de la verdad. Y el Estado, muchas veces, o el poder político, si queréis, tiene la tentación de atar a ese perro de caza e impedir que ese perro de caza busque lo que tiene que buscar. Desde otro punto de vista, la universidad se tradiciona también a sí misma cuando se convierte en instrumento de la ideología. Y esto lo sabéis muy bien, el pensamiento ideológico al final implica la reducción del hombre a una sola de sus dimensiones y desde este punto de vista interpretar lo que es el hombre, lo que es la sociedad y lo que es la política desde una sola de las dimensiones del hombre. Hoy probablemente, en la relación entre política y universidad, esta contaminación ideológica de las universidades sea el gran peligro al que nos enfrentamos. Porque la ideología, al igual que el poder político, tiende a cerrar cualquier búsqueda de la realidad. La ideología, en el sentido de cualquier tipo de ideología, lo que hace es dar por cenjado cualquier debate y, por tanto, dar por cenjada cualquier búsqueda de la verdad. ¿Correcto? Decía, hasta aquí me diréis toda la razón con usted, la universidad y la política en este sentido son contrarias. Uno no puede hacer política dentro de la universidad y la universidad se tradiciona a sí misma cuando hace política. Pero al mismo tiempo, usualmente consideramos la labor de la universidad como destinada al cambio y a la mejora social. A nadie se le ocurre pensar que la universidad no sea otra cosa distinta a un instrumento con el que tratamos de mejorar la vida en sociedad y con el que tratamos de mejorar el futuro de España, el futuro de nuestros países, etc. O sea que desde este punto de vista la universidad sí que es política, es enormemente política, es política en sentido absoluto, porque busca la mejora social, busca la mejora de las circunstancias de las cosas. Tenemos aquí otra contradicción, otra contradicción que veremos si es posible resolver o no. Si lo político decíamos antes que era el ámbito del poder, y os he hablado del poder, lo universitario es el ámbito de la verdad. Y esto, la misma expresión latina universitas, implica precisamente apunta a lo universal, apunta al conocimiento de lo único, apunta al conocimiento de lo verdadero. Y desde este punto de vista, fijaos cuando se habla de alma mater, como la universidad, decimos que es el alma mater y vuestras universidades serán vuestra alma mater, la expresión no tiene su importancia. Es decir, cuando hablamos del alma mater apuntamos precisamente a la misión que tiene la universidad de elevarnos hacia arriba. Es decir, la universidad como alma lo que hace es empujarnos a todos, empujar al alumno hacia el conocimiento de la verdad, no hacia el conocimiento del poder ni siempre el conocimiento de la política. La universidad eleva nuestra alma, mejora nuestra alma. De ahí la expresión. Esto no significa que en la universidad no existan relaciones de poder. Algunos de vosotros pensando en su profesor dirán, ya te digo yo si existen relaciones de poder. Pero que las hay. Y el profesor en ese sentido posee un poder, posee una capacidad de imposición sobre el alumno. Y alguno te vuelve a decir, ya te digo yo que lo posee. Pero lo que caracteriza la relación profesor-alumno no es el poder. Lo que caracteriza la relación profesor-alumno no es que uno mande y el otro obedezca, que es verdad, sino que el sentido de ese mando del profesor está en llevar al alumno al conocimiento, al conocimiento de la verdad. Por eso, todo profesor, aunque no os lo creáis, tiende a ver, todo buen profesor, tiende a ver en el alumno un igual. Es decir, todo profesor descubre en el alumno una persona que con el paso del tiempo va a ser mejor que él o puede ser mejor que él. En cada clase hay varios alumnos que van a ser mejores que el profesor. Y eso el buen profesor lo sabe y el buen profesor lo descubre. El buen profesor descubre cierta igualdad en el alumno. Y el buen alumno descubre cierta desigualdad. ¿Por qué? Porque sin ese profesor el alumno es incapaz de conocer la verdad. Y por eso vosotros reconocéis en el buen profesor aquel profesor que es capaz de haceros ver aquello que antes no veíais. Aquel profesor que es capaz de haceros ver la verdad. Ese es el buen profesor. Y lo reconocéis como desigual. Él, en cambio, os conoce a vosotros como iguales. Por eso los griegos hablaban de la relación entre alumno y maestro como una relación de amistad. Un tipo determinado de amistad. La relación alumno-profesor funciona porque nos pone de relieve una relación fundamental que va a ser también importante en la política, aunque nos parezca peculiar porque está más escondido. Es decir, el alumno y el profesor comparten algo que ambos consideran bueno y valioso. El conocimiento que el profesor transmite al alumno, el conocimiento que vosotros recibís del profesor, ambas partes lo reconocéis como algo bueno, valioso y que se puede compartir. Es decir, cuando acabéis un curso, cuando termináis una asignatura y esa asignatura os ha gustado, os ha convencido y habéis aprendido, os dais cuenta de que estáis compartiendo con el profesor algo que antes no compartíais. Y eso, en el fondo, es lo que es la amistad. La amistad no es otra cosa que la capacidad de compartir entre dos o más personas, compartir algo que no pertenece exclusivamente a ninguna de las dos personas. Es decir, la amistad implica compartir algo que se nos presenta a las dos partes como algo bueno y como algo verdadero. Por eso la verdadera amistad, incluso con los amigos, no implica simplemente que cada uno saque de la relación algo que le merece la pena o algo que le viene bien o algo que le satisface las propias necesidades. Sabemos que esa no es la verdadera amistad. Es decir, eso es utilizar a una persona, eso es utilizar a un amigo, eso es utilizar… La verdadera amistad implica compartir, implica compartir algo que está más allá de los dos. Es decir, que implica… y algo que además que se nos es valioso para los dos. Eso es la verdadera amistad y así se cimentan las grandes amistades. Y por eso, bajo cierto punto de vista, la relación alumno y profesor puede ser una relación de amistad muy profunda. ¿Por qué? Precisamente dependiendo de qué es lo que estemos compartiendo. Dependiendo de cuál sea esa verdad que somos capaces de compartir. Digamos por así decirlo que la amistad, la verdad y lo que se nos aparece como bueno constituyen una tríada que es difícil de separar, sin falsificar cualquiera de las partes. Si volvemos a la política, habíamos dejado antes la cuestión de la… acordaos de la política, os lo había comentado. Como una actividad casi demoníaca. Es decir, de nuevo Max Weber comenta que quien entra en política firma un pacto con el diablo. Es decir, al final entrar en política implica una serie de servidumbres porque la política es lucha de poder y no puede ser entendida si no es con la categoría de poder y por tanto con la categoría de rivalidad y conflicto. Así entendida, si os fijáis, la política, desde este punto de vista, desde la búsqueda de lo político, la política implica, es simplemente un choque de voluntades. Nos aparece como una pugna de voluntades distintas, si queréis, de querer distintos, que buscan, que pugnan por imponerse los unos sobre los otros o la una sobre la otra. Y en buena medida hoy en día tendemos a entender la política desde esta cuestión. El problema es que entender la política así, como simple lucha de poder, e insisto, la política es lucha de poder, pero si reducimos la política a lucha de poder, entonces tenemos el problema de no ser capaces de diferenciar la política del caos o de la ley de la selva. Es decir, pero al mismo tiempo entendemos, si queréis, aquí os lanzo otra contradicción, otro problema, que la política implica cierto orden, lo han comentado también hace poco. Entendemos que la política es una actividad que está ordenada, pero si la política es una actividad que está ordenada no puede estar ordenada por nuestra ansia de poder, no puede estar ordenada por la búsqueda de poder, porque entonces todo sería política. O nada no sería política. La política sería la ley de la selva y la ley de la selva sería la política. Con lo cual, entre política y caos no habría ninguna limitación. La política implica cierto orden, pero ¿de dónde surge el orden? El orden implica cierta limitación. Es decir, la política, si tiene que ser ordenada, tiene que tener un límite. La búsqueda del poder tiene que tener un límite. Pero el único límite que podemos encontrar, que puede encontrar la voluntad humana, si queréis, y la voluntad política es voluntad humana, el único límite es un límite que tiene que estar fuera de sí misma. Es decir, fuera de nosotros. Solamente podemos encontrar un límite a nuestras actuaciones fuera de ese límite. Y ese límite no es ni más ni menos aquel límite del que se estaba hablando ahora, y es a propósito de la universidad, y es la verdad. Solamente mediante el reconocimiento de que existe un orden verdadero, de que existe una verdad más allá de las voluntades que están en juego, es posible moderar ese tigre de la política. Es posible que la política sea ordenada y no se convierta en algo antipolítico realmente, porque la ley de la selva no es política. La ley de la selva es otra cosa. Desde este punto de vista, si queréis, la paradoja suprema, y ya voy terminando porque me interesa también escuchar vuestras opiniones, pero la paradoja suprema es que la clave de lo político, la clave para entender el poder, es algo que no es político, que es antipolítico. Es decir, que está situado más allá de la política. El reconocimiento de que existe una serie de verdades sobre el hombre, sobre la sociedad, sobre la naturaleza, en general sobre el orden que nos rodea, es el que nos permite, entre otras cosas, el reconocimiento del otro. ¿Por qué? Porque como os comentaba a propósito de la relación entre alumno y profesor, solamente cuando existe algún tipo de verdad objetiva que yo pueda compartir con el que es distinto a mí o incluso con el que es mi enemigo, puedo alcanzar cierto acuerdo y puedo reconocerlo en cuanto tal. La política internacional se desarrolla a la sombra de la guerra. La política internacional se desarrolla siempre a la sombra del conflicto. Esto es absolutamente cierto. Ahora bien, la política internacional se convertiría en simple caos si yo no fuese capaz de encontrar en el otro alguien con el que puedo compartir algo más que lo que es la lucha. Los tratados de paz, las alianzas, solo son posibles en la medida en que dos actores políticos en un momento determinado encuentran un punto en común a los dos, que es valioso para los dos, tal y como ocurre entre el alumno y el profesor. Solamente así es posible alcanzar, solamente así es posible, si queréis, domar el poder en política internacional. Cuando yo soy capaz de encontrar en el jefe de estado rival alguien que es capaz de conocer lo mismo que conozco yo. Esto explica también y hace posible el diálogo político. Es decir, muchas veces tenemos la sensación, cuando entendemos que la política es simplemente lucha por el poder, insisto, es lucha por el poder pero no es solo lucha por el poder, pero si reducimos la política a choque de voluntades, si resumimos la política a choque de programas, si la reducimos ahí, el diálogo es imposible, el diálogo se falsifica. Es algo que hoy en día también nos llama la atención, es decir, los actores políticos, o incluso nosotros muchas veces, no terminamos, no dialogamos, porque no nos estamos refiriendo a la búsqueda de algún tipo de realidad común. La política es convencer al otro psicológicamente, mediante la propaganda, etc., etc., convencerle de que adopte nuestras posturas, pero eso no es el diálogo. Es decir, eso es propaganda, eso es persuasión psicológica, eso puede ser muchas cosas, pero el verdadero diálogo es aquel que abre un espacio distinto, un espacio nuevo, un espacio en el que nos podemos mover. Eso implica también la posibilidad de acuerdo. El verdadero acuerdo es cuando somos capaces de compartir algo más que simplemente no nos hagamos daño mutuamente. Gran parte de los problemas de nuestra sociedad vienen precisamente de no entender, o de mejor dicho, de reducir la vida política a atomización de individuos, cada uno buscando sus propios intereses. Y por fin, solamente reconociendo que la verdad, que existe un ámbito verdadero que está más allá de la lucha política, se nos abre la puerta a uno de los grandes valores políticos que es el valor de la libertad. Es decir, yo tengo que reconocer en el otro la capacidad de encontrar, la capacidad de conocer algo que yo no he sido capaz de ver, que yo no he sido capaz de entender. Y eso solo es posible si yo reconozco la libertad del otro. Es decir, en este sentido, la libertad, incluso la libertad de expresión, que nos parece una cuestión esencial, solamente es posible y solamente es verdadera libertad de expresión si es una libertad de expresión dirigida a lo más elevado. Es decir, la libertad de expresión solo tiene sentido si yo reconozco que el otro es capaz de ver algo que yo no he visto. Pero ese ver algo que yo no he visto es algo que está ahí, que yo no he sido capaz de conocer y que me gustaría conocer. Es decir, de ahí que también la libertad de expresión se falsifica cuando se relativiza la búsqueda de la verdad o se relativiza este tipo de cuestiones. En el fondo, y eso también los griegos lo veían muy bien y nosotros lo hemos perdido, la política es cuestión en el fondo de amistad. La política implica ser capaz de reconocer en el otro a alguien que a mí me es necesario, por todo lo que os he comentado. Es decir, venir hoy aquí para mí a hablar con vosotros es algo que me es necesario a mí para crecer o para ser mejor persona, para ser mejor pensador, mejor analista, mejor lo que queráis. Para vosotros estar hoy aquí a estas horas y escuchando a todos los que vamos pasando por aquí os es necesario. Es decir, aquí saldremos todos mejores de como hemos entrado. Pero eso es amistad. La amistad no implica en ese sentido estar siempre de acuerdo, no implica que no existan desacuerdos, no implica que no haya cierta tensión y cierta búsqueda de poder. Pero el poder solamente somos capaces de redimensionarlo en el sentido de que dependa de esa relación entre la verdad, entre cierta búsqueda de la verdad y cierta amistad. En vuestro ámbito es lo que ocurre con un delegado. Es decir, los delegados de clase en buena medida tienen poder sobre los alumnos, pero en buena medida los delegados de clase lo que hacen es trabajar por los alumnos. No porque el alumno le vaya a votar el año que viene, es un golfo, sino porque consideran que efectivamente hay algo común que merece la pena cultivar. Y la gestión de conflictos también tiene que ver en buena medida con eso. ¿Qué quiero decir con todo este rollo que os he soltado? En el fondo, la universidad y el poder político, con todas las contradicciones que os he citado, con todos los problemas, en el fondo ambas son actividades humanas, son ámbitos de actividad de la persona. En cuanto ámbitos de actividad de la persona, tienen un punto en común, que es la persona, y tienen un punto en común que es cuáles son las notas fundamentales que caracterizan a la persona. Y la persona, como sabéis perfectamente, es una persona que busca, es un ser que busca, es un ser que busca la verdad en todos los ámbitos. Lo busca en el ámbito académico, en el ámbito universitario, de una determinada manera, pero lo busca también en la política. Una política desgajada, por así decirlo, de cierta búsqueda de la verdad, no es una política real, no es una política auténtica. De igual manera que ocurría en la universidad. Ocurre que universidad y política son dos ámbitos de la persona humana, pero son dos ámbitos distintos, y por tanto conviene no confundirlos. Y hay del que se confunda y meta la política en la universidad, o la universidad en la política, porque está llamado al fracaso. Y yo lo dejo aquí, y espero vuestros comentarios y vuestras preguntas. Espero no haberos puesto demasiado dolor de cabeza, pero convenéis conmigo en que el título que me han puesto, y me meten con los organizadores, tampoco es fácil. La política, lo político y la universidad. Digo, bueno, menos mal que no han metido al Real Madrid también en la cuestión, ¿sabes? Gracias. 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 Gracias.